Nicaragua recibió un nuevo lote de 499.200 dosis de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus donadas por España a través del mecanismo COVAX. A lo largo del presente año, el país ha recibido tres lotes de biológicos por parte del gobierno de España, totalizando con esta cuarta entrega 1.130.020 dosis de vacunas contra la COVID-19. Consolidando a España como el principal donante internacional de vacunas a Nicaragua, detalló por su parte la embajadora española en Managua. Durante la llegada de las vacunas estuvieron presentes la ministra de Salud, doctora Marta Reyes, la ministra asesora de la Presidencia en temas de salud, doctora Sonia Castro, la representante de la Organización Panamericana de la Salud, ingeniera Ana Trichur, el encargado de negocios de la embajadora de España, el señor Jaime Ramos, el representante de UNICEF, Antero Almeida de Pina, el jefe de adjunto de la delegación de la Unión Europea, así como funcionarios del Ministerio de Salud de la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF. La doctora Marta Reyes, ministra de Salud, agradeció en nombre del gobierno de Nicaragua por los diferentes lotes de vacunas recibidos por parte de España. Además, manifestó que el país cuenta con las condiciones para recibir nuevos envíos y de esta forma seguir inmunizando a más nicaragüenses. Al mismo tiempo, hizo mención que se está en la disposición de poder seguir recibiendo más donación de España o de cualquier otro país que cuente con vacunas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.